¿Cómo fue tu adolescencia, Ricardo? ¿Cómo viviste todo? ¿Cómo fue tu despertar en el mundo adulto? Y fue difícil, porque también fue en medio de una dictadura. A mí me sacaron del Colegio Nacional de la Capital, porque había hecho una... tenía 12 años, 13, 13. Y llegó el septiembre del año 73, el golpe en Chile, y recuerdo que la profesora de literatura quería que se haga una composición sobre la primavera. Y yo escribí una composición cortita, según mi entender, y se llamaba Salvador Allende, y murió para que América siga viviendo. Dios mío, con esa edad. Sí. ¿Pero cómo? Pero porque mis hermanos estaban en la universidad, estudiaban Derecho, y yo escuchaba las conversaciones. Ahora, eras una esponja. Era una esponja, sí, era una esponja, y tenía 13 años. Y tuve que buscar otro colegio, fui a... ¿Por una...? Claro, porque ya el año siguiente ya no me anotaron en el colegio, y... Y bueno, expresé en ese momento lo que yo pensaba y lo que yo sentía. ¿Pero vos ya estabas cantando profesionalmente? No, estaba cantando con mi hermano, que se llama Tilio, que fue uno de los que... Primero era el proveedor de discos. Era el disco de lo que vos te puedas imaginar. Era, por supuesto, amante de los Beatles, y mi hermana, que era amante de Palito Ortega. O sea, que era una cosa ecléctica de la familia, porque se escuchaba Leodán Palito Ortega, y después se escuchaba... La McLeish. Lecce, Pelín, Deep Purple, todos esos grupos de rock, ¿verdad? Teníamos un vecino, que eran los Martínez, que tenían unos combinados que se les decían... Ay, sí, me acuerdo. ¿Verdad? Y ahí se escuchaba todo. Yo escuché por primera vez El Lado Oscuro de la Luna, en los discos enormes de Pink Floyd. Pink Floyd, Lecce, Pelín, toda esa época era. Toda esa época, mezclado con el folclore, con Violeta Parra, con Mercedes Sosa, con el primer disco de Vocal Dove, arreglado por Oscarcito. Dios mío, qué ensalada de estilo. Una ensalada de estilo. Terrible. 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 Terrible.